Nosotros hemos recorrido todas las sucursales de los bancos privados, la sucursal del Banco Nación y todas las sucursales del interior, en adhesión el 100%. Nosotros no hemos abierto el tesoro, no hemos habilitado el sistema. Así que bueno, estamos todos los compañeros unidos porque entendemos que realmente lo que nuestro gremio nos pide lo acatamos porque consideramos que es justo y que estamos realmente con la unión. Vamos a poder conseguir lo que nos corresponde. Digamos que este, a pesar de intentar llegar a un arreglo, todavía no hay arreglo y bueno, se están esperando nuevas medidas tal vez. Bueno, ayer nuestro compañero secretario general Sergio Palazzo nos informó, nos envió un acta también a donde nos dice que nosotros nos hemos presentado en el día de ayer a la reunión de paritaria y con la sorpresa de que las cámaras no acudieron. Entonces nosotros vimos realmente esta falta de respeto, que no tienen vergüenza realmente de lo que han hecho y bueno, eso lleva de que hoy, como vos mismo podés apreciar, Adrián, todos los bancos están sin gente, es un acatamiento total y que bueno, seguramente también nos expresó que en el día de hoy, a última hora, una vez culminada la medida de fuerza, habrá una reunión y se evaluará cómo continúa esto. ¿Cuál es el balance que se hace? Porque a pesar de que se dictó la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, continúa la medida. El Secretario General Sergio Palazzo nos informó de que la bancaria no acata la conciliación obligatoria, entendiendo de que ya hemos agotado por este tema en diferentes, digamos, reiteradas veces que se nos llamó a conciliación obligatoria, por lo tanto, es que consideramos que no hace el lugar y como le decía recién a su colega, el 100% de los compañeros han parado. En algunos casos, los cajeros están siendo cargados por los gerentes, ¿no? En el Banco Nación no creo, porque nosotros no hemos abierto el tesoro, así que los cajeros nuestros no se están cargando. ¿Cómo se le explica al cliente las molestias ocasionadas por este paro? No, nosotros le pedimos disculpas, sabrán entender ellos, como muchas veces lo hacen en otros gremios o en otro tipo de reclamos, llámese cortes de rutas y todo. Bueno, nosotros la única forma que tenemos es esta y para esto estamos unidos todos y bueno, que Dios quiera que podamos arribar a un acuerdo porque es algo justo y que lo merecemos.